La historia entre Unohana y Kenpachi En el genial capítulo 10 del nuevo anime de Bleach, vemos por fin adaptada la pelea Kenpachi vs Unohana, una que parece haber salido de la nada, pero que tiene un trasfondo que se revela en pleno combate. En este video, otro más de la sección la historia entre, veremos cómo se han ido relacionando a estos personajes a lo largo de la historia. Sabemos que Kenpachi y Unohana se conocieron al menos hace más de 200 años. Ahora, antes de su pelea, cómo fueron sus interacciones y cómo fue la primera vez que se cruzaron. La verdad que aunque cueste creerlo, no hay muchas interacciones entre los dos antes de la pelea. La primera vez que los vimos juntos fue en el capítulo 81. De hecho, esa fue también la primera vez que apareció Unohana. Una reunión de capitanes para interrogar a Jin sobre los intrusos que invadieron el Seretei y él dejó escapar. Kenpachi es uno de los que le reclama y hasta lo amenaza. Unohana ni siquiera interviene. Después de eso, no los volvemos a ver juntos hasta la saga de Hueco Mundo. Aunque podemos suponer que en algún momento que no vimos, Unohana se encontró con Kenpachi para curarlo. Lo digo porque muchos miembros de la división 11 fueron a la división 4 para ser sanados. Ya en la saga de Hueco Mundo, vemos cómo Saraki llega donde está Ichigo y Noitora. Otros capitanes, entre ellos Unohana, también llegan a lugares distintos del Hueco Mundo. Nunca los vemos juntos. Pero de nuevo, supongo que Unohana curó a Saraki de las heridas causadas por Noitora. Desde ese punto hasta llegar a la guerra, Unohana y Kenpachi no se cruzan más y se dio información sobre su relación. Aunque siempre se sospechó en el fandom que Unohana ocultaba algo, ya que la imagen de mujer tranquila y no violenta contrastaba con los momentos de intimidación que a veces provocaba. Además, Kubo dejó algunas pistas, como el nombre Retsu, que significa violento barra furioso, o sus estadísticas en el Data Boom, donde su especialidad que es el Kendo y no el Kido como se pensaba. También podríamos agregar como pista este capítulo de relleno donde Kenpachi parece temerle a Unohana. O cuando van a la playa y Unohana lleva un traje de baño de cuerpo completo que oculta su cicatriz. Aunque esto podría explicarse diciendo que es de personalidad recatada. Lo cierto es que para confirmar las sospechas tendríamos que esperar hasta la saga de la guerra. Cuando aparece la división 0, Kinji, quien fue el que le enseñó a Unohana el Kido para curar, dice que en un momento crítico como este no debería estar pensando en sanar personas, sino en hacer lo que mejor sabe. Ella no responde y le baja la mirada. Parece saber de lo que habla Kinji. Esto se confirma en los capítulos siguientes, porque es Kyoraku quien presenta a Unohana como la primera Kenpachi. Su misión, luchar con Saraki para despertar su máximo potencial. El lugar elegido para la pelea es el Muken. Unohana es la primera en llegar. Saraki aparece con la altanería que le caracteriza. Es cuando tenemos uno de los mejores paneles dibujados por Titekubo. Me refiero al rostro de Unohana en modo asesina. Antes de que empiece el combate, Kyoraku nos cuenta un poco sobre el pasado de Unohana. Unohana es miembro fundadora del Gotei 13. Es decir, tiene más de mil años. Y junto a Yamamoto eran los únicos sobrevivientes de esa generación. Fue la fundadora de la división 11 y sentó las bases de lo que es hoy en día, una división de guerreros, como lo era ella antes. Antes de ser reclutada por Yamamoto, era considerada la criminal más temible de la sociedad de almas. Y después también, al menos por un tiempo, porque esa primera generación eran todos criminales. Inicia la pelea y Unohana se muestra superior a Saraki, ya que este no le puede hacer ni un rasguño. En cambio, ella lo corta en un par de ocasiones y hasta llega a matarlo cuando le perfora la garganta. Algunos dicen que eso solo fue una ilusión vista por Kenpachi. Pero para mí está claro que no es así. Porque la misma Unohana revela que Saraki se vuelve más fuerte cuando cruza el borde de la muerte. Por lo que se sobreentiende que ella lo deja en ese estado y después lo cura para que pueda seguir luchando. Y es así como continúa la pelea, Unohana matando a Ken y volviéndolo a traer de vuelta. Se muestra un recuerdo de cómo se conocieron. Unohana, ya siendo capitana, seguía buscando oponentes fuertes para luchar. En el Rukungai, cerca de una pila enorme de cadáveres, se encuentra con un niño con una espada casi tan grande como él. El niño sin pensarlo la ataca, y para sorpresa de ella, logra herirla en el pecho. Unohana por fin había logrado encontrar el oponente que quería. Y Saraki también. Saraki después de morir varias veces, por fin puede asestar un golpe. Su poder, el mismo que bloqueó cuando luchó por primera vez con Unohana, empieza a surgir de nuevo. Unohana explica que ella es la culpable que Saraki inconscientemente se pusiera ese limitante, ya que en esa primera pelea, él fue superior a ella. Y para ajustarse su nivel y seguir disfrutando del combate, bloqueó su verdadero poder. Kenpachi vuelve a cortar a Unohana, pero ella se cura con Kido. De hecho, esa habilidad la aprendió precisamente para poder extender las peleas en caso de que fuera herida. Ahora están al mismo nivel, por lo que Unohana se ve obligada a activar el Bankai, que curiosamente se llama igual que el Chikai. Cuando no había salido el anime, se creía que la sustancia que sale de la espada de Unohana y que inunda el lugar de la pelea era ácido o algo por el estilo, ya que vemos como Saraki se va derritiendo poco a poco. En el anime vemos que se trata en realidad de sangre, que puede ser empleada tanto para atacar y defenderse. Ahora, la confusión persiste, porque si es sangre y no ha sido el momento donde Saraki y Unohana están consumidos hasta los huesos es real o no. Algunos creen que eso solo estaba en la mente de Saraki, una representación visual de Unohana como la muerte. Sea como sea, Saraki logra sobrepasar a Unohana incluso en estado Bankai. Cae apuñalada, pero no está triste, porque Saraki es el único hombre que la ha hecho feliz. También se revela que al final de su primera pelea, Unohana reconoció a Saraki como alguien digno de portar el nombre de Kenpachi, título que reclamó cuando mató a su antecesor, pero que realmente ganó justo en el momento que mató a Unohana. Otra cosa que ganó fue el nombre de su espada, la cual puede escuchar por primera vez. Así finaliza la corta pero intensa relación entre Saraki y Unohana. Decir que a algunos no les gustó cómo se dio la historia entre estos dos personajes, porque sienten que Unohana fue desperdiciada. Personalmente me hubiese gustado ver más de ella, pero no me molesta que usaran el personaje para potenciar a Kenpachi. ¿Creen ustedes que fue desperdiciada o no? ¿Les gustó la relación entre ella y Saraki? Bien amigos, hasta aquí el vídeo. No se olviden de comentar, compartir y suscribirse para más contenido de Bleach entre otros animes.